En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Jefe de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Roberto Karam Araujo, señaló que hay ciertos tipos de discapacidad que generan vulnerabilidad frente al COVID-19. Si bien la misma discapacidad inherentemente no es un factor de riesgo para el desarrollo de la infección por SARS-CoV-2, la infección por COVID-19, sí hay entre las personas con discapacidad ciertos grados o ciertos tipos de discapacidad que hacen a las personas más vulnerables y las ponen en mayor riesgo para desarrollar una infección o una enfermedad grave a causa de la infección. Entre estas personas pudiéramos mencionar aquellas que por su discapacidad física o motriz, dependen de alguien más para realizar algunas actividades como es el bañarse, alimentarse, trasladarse, lo cual no los permite guardar una sana distancia con aquellos de quienes son dependientes o requieren de ese apoyo. También hay un mayor riesgo en aquellos que por su discapacidad intelectual, mental o psicosocial, carecen de la posibilidad de aprender o de conocer, de comprender la información y poner en práctica estas medidas preventivas como es el lavado adecuado de manos y la sana distancia. Y por último, aquellas personas que por su discapacidad sensorial o de la comunicación no tienen manera de comunicar con el personal médico o profesionales de salud alguna de la sintomatología de la enfermedad, lo cual de nuevo representa un riesgo para el resto de la comunidad. ¡Gracias!